Quiereme mucho Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré, cuando se quiere verás, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separado vivir, cuando se quiere verás. Como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo, tan separado vivir. Tan separado vivir. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere verás, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere verás, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separado vivir. Tan separado vivir, tan separado vivir. Cuando se quiere verás, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separado vivir. Es imposible mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere verás, como te quiero yo a ti. No te quiero mi cielo, tan separado vivir.